yo no había visto una tienda del tamaño de un home center solo de vinos solo es vino mamita aquí usted va a comprarle este equipo a que abastezca la milita como le parece es como un home center del tamaño de un caro ya pues para no exagerar mucho pero solo de vino era este solo de cosas para la oficina esta place de office store para el tamañito todo 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 lo que ustedes le puedo ocurrir por una oficina sillas impresoras consumibles no es que no hay parece que no todo el mundo está empendejado con instagram mira el tamaño de esta librería todavía como que la gente lee marcel este es para vos que se llama sprouts es un farmer market y es todo todo orgánico todo es orgánico y no ves como todos los embutidos típicos no es que sea solamente vegano porque allá veo carnita y tal y carnicería pero orgánico todo esto se llama big lots es como todo de exterior vean las pérgolas ya ya las venden hechas y todo que bacanería todo como si es como de hogar variadito pero mucho como jardín exterior fincas no porque parte